Gracias, es no solamente un honor, un placer, pero además os podéis imaginar el ver caras nuevas y el ver caras jóvenes también, es un placer. El estar aquí, pero tiene un componente adicional que es emotivo, el estar aquí por muchas razones, ya os podéis imaginar. Y quería hacer algo distinto, cuando hablamos, Josep me dijo que quería, que he presentado los avances que ha habido recientemente en el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de la hepatitis C. Había pensado hacer algo, un resumen, una actualización, lo que siempre he ido haciendo, ya sea internamente o a nivel externo, incluso últimamente mucho del tiempo lo dedico también a interaccionar con los distintos ministerios de sanidad, dependiendo del país, tiene sus necesidades o sus leyes que cumplir. Pero voy a utilizar la presentación como excusa para hablar, sí, de lo que está actualmente en el tratamiento de la hepatitis C, pero también de los problemas, de las situaciones que tenemos que manejar y luego todo lo que se puede hacer interactivo con vosotros, así que podéis, no solo interrumpir, sino si podéis también contribuir, sería estupendo. Lo vamos a hacer lo más interactivo posible. Así que vamos a ir viendo los datos, vamos a ir viendo lo que se ha ido haciendo. Ahí está, y la presentación os la puedo dar con ningún problema también, o sea que no os preocupéis mucho de si vamos deprisa. Más que nada es del sentido que tiene. La verdad es que es muy interesante. Os diré que casi lo más fácil hoy es identificar un target y saber cómo funciona. Lo más complicado es, con todo esto que hemos hecho, que ya veréis lo que se ha hecho en estos pocos años, de verdad tenemos que hacerlo todos, hay que utilizarlo todos. Los pacientes de verdad se tienen que tratar así o quién va a poder pagar para estos tratamientos y quién se puede beneficiar. Y luego cada país o cada región ya veréis que tiene sus necesidades. Para que tengáis una idea, por ejemplo, en el último meeting, el liver meeting en Boston, hubieron publicaciones en las que se presentaban más de 35 nuevos fármacos para la enfermedad de la hepatitis C. Y todos ellos parece que funcionan, ¿verdad? Entre ellos, combinaciones de solamente añadir al que entonces era hasta antes de ayer, lo que se llama Standard of Care, el tratamiento de interferón alfa con riavirina. Añadiendo un antiviral, ha sido la maniobra más sencilla y con ello muchísimos estudios. Y generalmente lo que se ha podido ver es que aumenta la eficacia, pero a cambio hay más efectos secundarios y a cambio, por supuesto, va a ser más caro. Hay una variación importante, una variabilidad importante entre qué potencia tienen unos y otros fármacos. También, entre ellos, nosotros en Bristol-Myers, intentando ver si es posible sustituir o quitar de en medio interferón o ribavirina, la verdad es que todavía no se sabe muy bien si será posible o no, aunque haya datos que puede que sean un cierto tipo de pacientes, hubieron algunas presentaciones con un aumento de eficacia considerable, pero claro, a expensas de tener dos antivirales encima de interferón y ribavirina también. Y después, la llegada de nuevos interferones, en este caso interferón alanda, probablemente es el más prometedor, o uno que no es ni un interferón y que no es tampoco un antiviral, como es un inhibidor de ciclofilina. Hasta hace muy poco, como he dicho, el tratamiento de la infección crónica por hepatitis C era interferón alfa con ribavirina. Y ello, por ejemplo, para el genotipo 1 y genotipo 4, por 48 semanas, una vez a la semana, dos veces a la semana, con una eficacia que era alrededor del 45-50%. Con este diagrama, lo que siempre lo he utilizado es para explicar dónde están las necesidades para mejorar el tratamiento de la hepatitis C. Fármacos que aumenten la eficacia, alguna combinación que permita hacer la duración del tratamiento más corta, por supuesto, intentar cuanto más disminuir los efectos secundarios, y con todo ello, intentar aumentar el número de pacientes que pueden ser candidatos a recibir tratamiento con hepatitis C. Y para esto influyen no solamente efectos secundarios, eficacia, conveniencia, sino, como veréis, como os podéis imaginar, sobre todo en esta época de crisis, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, los costes van a ser muy importantes. El primer paso ha sido añadir un antiviral a la combinación de interferón alfa con ribavirina, y con ello se consiguió aumentar quizá un 15-20% la eficacia de estos pacientes que reciben ese tratamiento. Pero hay factores que influyen con la respuesta al tratamiento, y se parecen mucho a los factores que ya existían antes de interferón, qué factores son predictivos de la respuesta de interferón con ribavirina. Factores virales, el genotipo, la cantidad de virus que hay, y el tipo de genotipo o subtipo, la quasi-specie, los factores que son, en este caso, del paciente, pero debido a su enfermedad. Si el paciente tiene más fibrosis, sabéis que va a responder peor al tratamiento antiviral. Si tiene co-infección con otros virus, hepatitis B o HIV, va a ser más difícil responder. Luego, factores desde el punto de vista farmacokinético y farmacodinámico. La exposición a cada uno de los fármacos. A lo mejor se me escapa y diré drogas, pero no estoy hablando de las drogas que no son buenas. Y factores que son del huésped. Sobre todo, sobre todo, ya he visto alguna cara que hay unas que son buenas. Y factores del huésped. Pero, sobre todo, el mayor avance, yo creo que ha sido, es una época muy, muy interesante, la que estamos viviendo, ha sido la identificación de este polimorfismo nucleótido único de interleuquina 28B. También ha sido, casualidad, que se descubra el factor y el papel que tiene la presencia de este polimorfismo en pacientes a la respuesta de interferón con riaberina, a la vez que yo estaba trabajando, bueno, que estábamos trabajando con placas de Petri identificando interferón lambda y sabiendo cuáles son los receptores para interferón lambda. Y ya os enseñé una diapositiva. Uno de los, es un receptor dimérico, uno de ellos, Axole, en realidad es el receptor para interleuquina 28B. Lo cual lo puso todo mucho más excitante. Este factor es importante, no solamente desde el punto de vista clínico, médico, sino también de desarrollo de nuevos fármacos. Como podéis ver aquí, la distribución de este polimorfismo, por ejemplo, usando uno de los test, un GWAS del 98-60, y sabéis que el genotipo CC, como podéis ver, responde muy bien, tanto si es genotipo 1 o genotipo 3 del virus, pero si el paciente es CC, van a responder a un nivel de un 80% al interferón riaberina. Es un buen predictor de esta respuesta. Sin embargo, si no es CC, a nivel de genotipo 1 sobre todo, genotipo 2, 3, ya veréis que la variabilidad, la influencia es mucho menor, pero a nivel de genotipo 1, la diferencia es abismal. Los pacientes que no son CC responden muchísimo menos. Esto, en realidad, es uno de los factores predictivos de pre-tratamiento más importante, sino el más importante. Geográficamente, la distribución, como podéis ver, es muy heterogénea. Desde lugares en los que la presencia de CC es menor, como podéis ver en azul, o pacientes en el lejano este, en los que la presencia y la prevalencia de CC es muy alta. Entonces, cuando hablas con las autoridades en China, la cantidad de millones que hay de pacientes infectados, les dicen, bueno, a mí, que vengas aquí con antivirales y demás, pues a lo mejor me interesa menos, porque los pacientes ya los tratamos muy bien, responden muy bien, o en Japón, con interferón riaberina, y añadir un antiviral me va a dar, como veréis, muy poco. Lo que os quiero decir es que, además de las dificultades científicas, clínico-médicas de desarrollar fármacos, hay que tratar con estas dificultades que no solamente son geográficas, o epidemiológicas, sino también fármaco-económicas, de cuando algo se puede desarrollar en ciertos países. Podemos empezar el repaso. No voy a hablar de compañías, o si queréis podemos hablar, pero básicamente repasar los típicos antivirales que hasta ahora se han ido desarrollando. Los dos primeros aprobados, como sabéis, Boceprevir y Telaprevir, son inhibidores de proteasa, y lo que están haciendo, básicamente, es aumentar la eficacia. En este caso, Boceprevir versus los pacientes control con PEG, interferón y riaberina, de un aumento sustancial, ya sea con lo que llaman leading phase, seguido de una respuesta guiada según la respuesta al tratamiento, o directamente leading phase con el resto de 44 semanas, lo que se consigue es aumentar la eficacia de este fármaco, la eficacia del tratamiento antiviral. Y lo que se vio también, y lo que es interesante, es que además hemos ido aprendiendo mucho de todo esto. A la vez que se han ido desarrollando estos fármacos, por ejemplo, hemos podido ver que, otra vez, este polimorfismo de Interluquina 28B, era, antes del tratamiento, el proyector más importante de que los pacientes iban a responder a estas cuatro primeras semanas del leading, antes de añadir el antiviral. Los pacientes que tenían el CC, como podéis ver, significativamente iban a responder a este tratamiento, no solamente en pacientes naif, sino también en no respondedores al tratamiento con interferón ribavirina. La presencia del CC hacía que estas respuestas eran mucho mayores, en las cuatro primeras semanas. Otra de las cosas también que hemos aprendido, por ejemplo, es que la cantidad de virus que cae durante las primeras cuatro semanas va a ser mucho mayor, también dependiendo en la presencia, perdón, en la cantidad de carga viral. Si, en otras palabras, si en los pacientes la carga viral bajaba menos de un logaritmo las primeras cuatro semanas, el beneficio de añadir algo después iba a ser menor que los pacientes que durante las primeras cuatro semanas bajaban mucho más la carga viral. Esto es de suma importancia, como os podéis imaginar, de cara a cómo manejar los pacientes. Ahora mismo todo el mundo lo que quiere es añadir un antiviral y acabar. Pero todos los pacientes quizá no necesiten un antiviral y luego también puede seleccionar qué pacientes se van a beneficiar de añadir un antiviral. Factores que influencian, tienen influencia o influyen en la respuesta antiviral en conseguir la respuesta viral sostenida. Además, como hemos dicho, el interrumpir a 28 era lo que han visto con el estudio con Voceprevir es que la respuesta en estas cuatro primeras semanas solo con interferón ribavirina era el factor más importante en predecir quién iba a responder con la adicción del tratamiento antiviral. Y luego los típicos. Baseline, Barolo, Tiene el peso. ¿Qué problemas hemos visto a la hora de desarrollar un tratamiento antiviral? Añadir algo a lo que ya existía. Uno de ellos, el desarrollo de resistencias. Hasta ahora, resistencia, el concepto de resistencia con interferón y ribavirina no se tenía tanto o no se tenía tan claro. Se sabían de mutaciones, se sabía de quasi-species, pero no se sabía mucho más acerca de resistencias. Con el tratamiento con antivirales hemos podido ver que el desarrollo de estas resistencias se asocia y está influenciado mucho con que el paciente podía responder o no previamente a interferón ribavirina. Y esto, por ejemplo, lo podéis ver en esta diapositiva. El 68% de los pacientes que respondían mal a interferón ribavirina tenían resistencias preexistentes, mientras que solamente un 31% de los que respondían bien en realidad tenían una resistencia preexistente. Otro dato importante que hemos aprendido es que antes todos los genotipos 1 eran iguales. Ahora, 1 no son iguales como 1A y 1B. Sabemos que el 1A parece ser más difícil de tratar y probablemente sea porque esta preexistencia de resistencias exista más frecuentemente en genotipos 1A que no en genotipos 1B. Lo mismo se ha visto con Telaprevir. Otro nivel de proteasas lo que hace es aumentar claramente la eficacia al tratamiento de interferón ribavirina de base recientemente aprobado y lo que se ha podido ver también es que disminuye claramente el índice de recidivas. Una vez pasas el tratamiento, cuántos pacientes van a hacer, cuánto van a recidivar, mucho menos los pacientes tratados con Telaprevir más interferón ribavirina versus los pacientes con interferón ribavirina solamente. ¿Qué ha ocurrido además de aumentar la eficacia y qué ha ocurrido en el otro lado con la presencia o el descubrimiento de resistencias? Pues que lógicamente dos fármacos, hay un panel de efectos secundarios añadiendo un tercer fármaco, lo único que se va a conseguir es, como mínimo, tener algo más de efectos secundarios. Y eso es lo que se ha visto en los dos, tanto para Boceprevir como para Telaprevir, aumento de efectos secundarios, lo cual no son además ignorables. En el caso de Boceprevir, sobre todo la anemia y la necesidad de muchos pacientes de tener que recibir 48 semanas. En el caso de Telaprevir diría que los más importantes van a ser también la anemia y sobre todo el rash y el pruritus, a veces el pruritus, como sabéis, en zonas poco elegantes, pero disminuyen. La influencia importante es que los pacientes no van a estar el tiempo necesario en tratamiento. Si no están el tiempo necesario mínimo en tratamiento, no van a responder, no tienen ninguna oportunidad de responder. Y como podéis ver, el aumento de estas incidencias es realmente sustancial. La necesidad, como podéis imaginar, de tener fármacos que no solamente aumenten la eficacia, pero que controlen estos efectos secundarios y que aumenten el número de pacientes que están en tratamiento, es crítico. Aquí, por ejemplo, en esta tabla, podéis ver también la incidencia versus control de los típicos efectos secundarios de Telaprevir. Una de las cosas también interesantes que hemos aprendido con el desarrollo de estas moléculas es que los pacientes naives no son iguales que los respondedores a tratamiento previo con interferon reavirina, pero también que, por ejemplo, no todos los pacientes no respondedores son iguales. Los que son, se llaman típicamente relapsers, son pacientes que, en realidad, cuando les añaden un antiviral, responden igual que si fueran un naiv, lo cual fue muy interesante. No así los pacientes que eran respondedores parciales y mucho menos que son dinamidados null responders, los pacientes que ni siquiera disminuyen, por ejemplo, un log durante las primeras cuatro semanas o que no consiguen ni siquiera disminuir al menos dos logaritmos a la semana doce. Estos pacientes tienen muy mala respuesta, incluso hoy, a la adición de un antiviral encima de tratamiento con interferon reavirina. Estas curvas de cinética viral, podéis ver el concepto que he descrito, en realidad son muy bonitas. Lo que está permitiendo, lo que os decía al principio, es el trabajo es interesante, todo y demás, pero además es la cantidad de cosas que estamos pudiendo aprender estos años casi día a día, sirven como herramientas para entender la enfermedad y la vida de este virus. Muchos factores, como ya sabíais antes, influyen la respuesta antiviral, interferon con reavirina, todavía incluso persisten muchos de ellos el grado de fibrosis, la presencia de cirrosis, cuando se añade un antiviral todavía influye muchísimo cómo responden los pacientes, la carga viral, pretratamiento, el genotipo, como ya os he mencionado, incluso la raza, los pacientes afroamericanos continúan respondiendo peor, por ejemplo, que los pacientes blancos o caucasianos. Otra de las niveles de proteasa que está siendo desarrollada es por la compañía Johnson & Johnson con Tibotec en Europa y es TMC, ¿dónde está? TMC435, aquí está. Aquí lo que podéis ver en esta gráfica es lo muy precioso, es los pacientes que reciben, perdón, reciben interferon con reavirina solo, la típica curva viral, dependiendo del IL-28B, interrugina 28B, los pacientes que son TTs o básicamente no CCs responden peor que los pacientes CC, responden muy bien, solo que interfieren en reavirina. Y como podéis ver, si veis solamente esta curva, comparado con la curva añadiendo el nivel de proteasa, la mayor diferencia es qué rápido baja la carga viral, porque el resto de segunda fase es muy, muy, muy parecida a lo que se ve con interferon reavirina. O sea que básicamente el concepto que uno puede entender por estos datos es que a quien favorece más el tratamiento antiviral, el añadir un tratamiento antiviral además de interferon reavirina, probablemente sean los pacientes que no son CCs. A la hora de desarrollar un modelo fármaco económico uno puede también pensar o puede recomendar que quizá y sobre todo ya veréis los datos cuando no interferon que uno podría seleccionar qué pacientes de verdad se van a beneficiar y donde incluso se pueden reducir de forma considerable los gastos y los costes del tratamiento sanitario. Uno de los efectos secundarios de tratamiento con TMC 435 es el tratamiento de virirrubina que puede ser transitorio y simplemente disminuyendo la dosis es algo que se ve frecuentemente se maneja bastante bien. Pero bueno es bueno saberlo de antemano. En este dispositivo complicada lo único que os quería mostrar es que básicamente la mayor respuesta virológica en el tratamiento con TMC 435 se ve claramente muy pronto tanto en la semana 4 y muy bien ya en la semana 12 y 24 y que en los pacientes no respondedores los nulos la presencia de un RNA en este caso no detectable en este estudio llega a ser del 87% lo cual era enorme. Ahora bien si uno presta atención ve dos detalles uno es el número de pacientes que hay por grupo y segundo en el grupo control 45% solo con interferón de virirrubina responde siendo nulos realmente ha llamado la atención de que fuera tan 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 alto. El punto que quería hacer con esta diapositiva es que nuevos datos de nuevos fármacos hay que siempre prestar atención en qué fase están en lo que se llama el sample size el número de pacientes y prestar mucha atención en el grupo control también. Lo único que sirve este estudio es para demostrar que añadir TMC funciona y añade eficacia el resto de conclusiones van a ser siempre os diría que incluso más de propaganda que de otra cosa. Nuevas antibióticos que están saliendo por ejemplo inhibidores de polimerasa este grupo en una compañía muy pequeña que colabora en el tiempo que estaba antes de estar hace 7 años cuando estaba en Roche desarrollando Pegasus Pharmacet ha trabajado bastante en desarrollar antivirales y puso en marcha este estudio con inhibidor de polimerasa que es bastante potente como podéis ver pero bueno el número de pacientes es pequeño no obstante el nivel de reducción el número de pacientes que se consiguen tener que se llama extend negativo RNA en la semana 4 y semana 12 es muy alto comparado con los pacientes que recién solo peguen interferon en ribavirina es una droga muy prometedora y hay que prestar atención cómo va a funcionar más adelante y sobre todo la calidad del trabajo que hace la compañía es muy importante también algo que han comunicado muy muy recientemente es que por ejemplo el genotipo 2-3 añadiendo esta polimerasa no solamente consigue una respuesta enorme casi del 100% sino que además lo consigue acortar a 12 semanas podemos hablar en cualquier momento me gustaría saber lo que pensáis vosotros si en algún momento con alguna combinación en algún virus algún genotipo se podría acortar menos de 12 semanas el tratamiento tengo mis propias ideas también pero por la vida media del virus y el el life cycle que sea del virus ya sabéis que va a estar ahí incluso si lo eliminas en el día 1 durante 80 83 días va a seguir ahí no sé si sería posible algún día con alguna combinación acortar menos de esos días la duración la duración del tratamiento y mantener el RNA totalmente negativo yo creo que sería es algo difícil pero bueno hay que seguir experimentando y lo que tenemos ahora son herramientas nuevos drogas nuevos medicamentos para poder hacerlo cuento que esto era muy interesante llegar a 12 semanas triple terapia y la mayoría de pacientes hay una correlación enorme entre SBR12 es SBR12 entre 12 semanas y 24 semanas así que parece que puede ser posible esta es la molécula que mencionaba antes está siendo desarrollada por Novartis antes estaba en manos en Europa de creo que era de Biopharma a una compañía francesa ¿verdad? y lo que hacen es añadir también a interferón rebaverina aumentar la eficacia y el mecanismo es totalmente distinto al mecanismo clásico antiviral lo hace por inhibidor de ciclofilina que básicamente es una estructura molecular muy parecida a la ciclosporina había estudios iniciales ¿acordáis? cuando los trasplantados con ciclosporina parecía que la carga viral podía ser influenciada por el tratamiento con ciclosporina después ya se abandonó la idea bueno esto sería una modificación no tiene efecto inmunosupresor no tiene los efectos inmunos en la médula ósea tampoco tiene efecto antiviral que parece ser importante añadido a interferón rebaverina también tiene efectos secundarios importantes en este caso número de pacientes por ejemplo con niveles altos de bilirrubina entre el 30 y el 40% de ellos niveles de bilirrubina alto es algo a tener en cuenta que quizás si el tratamiento lo hacen los hepatólogos le puede dar menos importancia o lo puede detectar más fácilmente cuando cae en manos ahora me estoy pensando por ejemplo en Estados Unidos cualquiera casi puede tener acceso a 3 pacientes puede haber desastres o pacientes médicos que son de primary care efectos no, algunos son guapos que saben o médicos que a lo mejor ven 4 pacientes al año puede haber un desastre porque no detectan que el paciente está subiendo de bilirrubina pero bueno se sabe la molécula está yendo adelante y de momento las revisiones que tienen con las autoridades sanitarias es bastante positiva también se acuerdan entre 25 y casi 40% de pacientes esta diapositiva lo que muestra ya que hemos saltado al ciclofilina sabéis que es un cofactor que trabaja casi mano a mano con 5A hace 6 años lo que teníamos en Bristol Myers era la idea de desarrollar como todo el mundo supongo en algún momento un antiviral un inhibidor de proteasa porque parecía que era el concepto más asequible más fácil y sobre todo a los químicos le era más fácil de sintetizar y de poner en marcha una de las ideas que pues en marcha es por qué no buscamos otro target que sea distinto por si suena al flaco encontramos esta molécula 052 que es un inhibidor de NS5A la sorpresa gratificante fue que realmente era un inhibidor súper potente si a nivel de las proteasas in vitro es en el rango de 100 200 nanomolar la capacidad de in vitro para inhibir totalmente la replicación del virus por esta molécula es alrededor de 9 picomolar es súper potente pero interesantemente hemos aprendido cosas también la eficacia en vivo en este caso en pacientes como podéis ver es altísima añadido a interferón rioavirina no hay ninguna molécula que añadido interferón rioavirina baje tan rápido la carga viral pero por ejemplo no hay ninguna molécula que favorezca la aparición de una resistencia tan rápido como esta también baja muy rápido pero la resistencia cualquier virus que sea que esté ahora mismo ahí resistente a N5A va a subir enseguida también es una molécula que necesita seguro interferón y que necesita seguro otros antivirales y en esa situación es una molécula perfecta y muy buena primero por la potencia y segundo por el perfil de efectos secundarios es lo más cercano lo más cercano que existe a placebo como podéis ver esto solamente en una muestra pequeña dentro de poco en San Francisco presentamos datos con más pacientes pero básicamente los porcentajes no cambian es realmente una molécula que es muy fácil de manejar una vez al día pero hay que saber con qué y cuándo con esto podemos pasar a la siguiente idea que ha sido siempre se puede quitar de medio interferón se puede quitar de medio río averina y hay que dar crédito en este caso los primeros que pusieron en marcha un estudio y tuvieron la valentía esta era la época cuando me marché de Roche no lo podíamos hacer en Estados Unidos no se podía hacer en Europa el grupo allí quedó y dos años más tarde decidieron pues vamos a hacerlo en Nueva Zelanda y Australia y se pudo hacer y eso es lo que hicieron poner juntos un inhibidor de proteasa un inhibidor de polimerasa y desarrollaron el primer concepto de que realmente se puede conseguir disminuir la carga viral sin interferón esos diferentes dosis y combinaciones pero básicamente ese es el concepto y esto era posible no solamente en pacientes naives sino en pacientes que habían fallado tratamiento previo con interferón ribavirina aunque como podéis ver la diferencia era ostensible quién respondía mejor que quién los raíces siempre respondían mejor pero el concepto estaba ahí solamente 13 días de tratamiento luego este estudio como sabéis no se sabe más nada de él porque básicamente todos los pacientes han hecho resistencia y han recibido pero bueno el concepto estaba ahí antes de que empezara antes de que comunicar en este estudio en Viemes pusimos en marcha este estudio después de un iba a decir el debate pero quizá la palabra debate con la FDA no fue más bien una pelea de poder hacer este estudio y lo único que he podido conseguir es hacerlo en pacientes nuls tenían miedo que si eran pacientes no respondedores si los estados con interferon rio-avería lo que ellos llamaban si les ponían un antiviral era casi lo que llaman functional monotherapy porque como eran los respondedores no iban el interferon rio-avería y no iba a hacer nada fue una pelea bastante dura pero bueno al final dejaron hacer este estudio comparar el inhibidor de NS5A junto con el inhibidor de proteasa también nuestro versus en este caso la combinación cuádruple y la promesa que no lo íbamos a hacer más de 24 semanas si fallamos aquí se abandona y se acaba y eso es lo que pusimos en marcha la respuesta y los datos fueron espectaculares aquí en su forma de tabla el grupo A dos antivirales NS5A inhibidor y inhibidor de proteasa y el grupo B la respuesta a cuádruple respuesta a cuádruple terapia es mucho más bonito y mucho más fácil de ver de esta forma grupo A recibiendo solamente los dos antivirales todos responden muy bien enseguida bajan la carga viral muchos de ellos se convierten en negativos pero al cabo de tiempo y no hace falta esperar mucho tiempo como podéis ver empiezan a haber recidivas y relapsers algo que introducimos en el protocolo es ¿qué pasaría si para este de cara pelear aún más con la FDA si a estos pacientes les añadimos interferon rioavirina ¿qué pasará? existe o no el concepto de functional monotherapy como podéis ver casi todos excepto uno los pacientes a añadir a pesar de que recibaban al añadir interferon rioavirina empezaron a bajar la carga viral de nuevo excepto en este paciente así que es lo que sirvió los datos de este grupo solamente era para rebatir este concepto de functional monotherapy en el grupo bueno estas eran las conclusiones de este grupo de pacientes había muchos los que se han breakthroughs durante el tratamiento más de la mitad volvían a ser positivos y esto ocurría más en los pacientes que tenían antes del tratamiento una carga viral más alta también los pacientes que recibían tratamiento con interferon rioavirina a pesar de que recibaban mientras con antivirales la mayoría volvían a bajar y básicamente es que estos pacientes tenían resistente preexistente al NS5A y a la proteasa también en el grupo B fue lo más interesante fue lo que realmente llamó la atención es que estos pacientes son nuls o sea que nunca habían logrado bajar más de un log durante las primeras cuatro semanas y nunca habían llegado ni siquiera a dos logaritmos durante las 12 semanas de tratamiento con PEG interferon y rioavirina todos ellos se convirtieron rápidamente en básicamente en cuatro semanas negativos y todos ellos se mantuvieron negativos ese es un paciente que dio una muestra detectable pero no cuantificable y la siguiente muestra volvió de nuevo a ser no detectable y no cuantificable 100% de eficacia en pacientes nuls ¿qué tiene de bonito esto? yo creo que muestra que la apatitis se puede ser erradicada en algún momento ya veremos quién es candidato pero que el concepto de que todo el mundo puede responder es posible y que básicamente no había ningún breakthrough en los pacientes que se están tratando con cuádruple terapia otras compañías otros grupos de investigación han puesto en marcha conceptos similares por ejemplo con Kiliad poniendo junto también inhibidor de porteasa con inhibidor de polimerasa versus añadirle interferon rioavirina como podéis ver estos son los plots de los pacientes de forma individual ya podéis ver la sensación de que la mayoría sube para arriba y aquí cuando ponéis la media de estos resultados los dos antivirales mismo concepto vuelven a subir con rioavirina pero sin interferon muy interesante los pacientes parecen que se mantienen pero ya empiezan a subir después también cuádruple terapia los pacientes se mantienen negativos esto además de mostrar la necesidad de interferon la posible necesidad también de rioavirina lo que demuestra además es si comparamos con los datos anteriores de NS5 5A más polimerasa probablemente es que quizá el target utilizado es importante en saber cuál es la combinación de que va a funcionar o quizá la potencia del fármaco de todas formas este fármaco esta molécula este inhibidor de polimerasa no es no es de los más más potentes quizá si se cambiara por otro podría funcionar eso no lo sabremos pero lo que es seguro que hemos visto es que usando 5A en vez de un nivel de polimerasa es posible conseguirlo más estudios en este caso también de Vertex en el resto del mundo es con J&J y Tibotec poniendo junto el nivel de polimerasa VX222 con el nivel de proteasa junto con interferón rioavirina y un concepto similar que realmente los pacientes cuando están con cuadro de terapia es cuando responden mucho mejor no consiguen llegar a la cifra del 100% por eso os comunicaba os decía que probablemente el tipo de target va a ser muy importante también el telapravir es una molécula que a pesar de que da problemas de efectos secundarios a pesar de que necesita por su farmacocinética ser dosificado a cada 8 horas están intentando que sea cada 12 horas y yo creo que se va a conseguir cada 12 horas es una molécula que es bastante potente y funciona muy bien VX222 es una molécula que es un nivel de polimerasa bastante potente también no creo que sea en este caso debido a la potencia de que no consiguen un 100% quizás sea la compliance no lo sé Pharmacet esta compañía pequeña también que está desarrollando este nivel de polimerasa parece ser bastante bueno en realidad es el único nucleotide análogo de nucleótido que está progresando los demás como sabéis han sido terminados por efectos secundarios este está yendo adelante lo están también combinando en este caso con su inhibidor de proteasa y los resultados pocos días 14 días hasta aquí no impresiona mucho pero el concepto lo pueden volver a reproducir y es que usando estos dos potentes inhibidores proteasa y polimerasa pueden conseguir que los pacientes tengan virus negativo es llama la atención o al menos te pica la curiosidad de por qué no presentan en los en los meetings datos más allá de dos semanas cuando sabes que existen pero al menos el concepto sabemos que está ahí que va bien hemos estado hablando de cómo aumentar la eficacia hemos estado hablando de cómo al dar otro fármaco aumenta los efectos secundarios lo que es muy particular del antiviral que es que desarrolla resistencias por eso primero por la experiencia anterior histórica como médico y luego como desarrollador de interferón la idea de desarrollar un interferón que no tenga los efectos secundarios típicos del interferón mientras mantenga la efectividad la eficacia antiviral siempre ha sido un sueño y esto fue lo que llamó la atención viendo los datos in vitro del interferón que es un interferón que he descubierto básicamente hace tres años pertenece a los interferones al tipo 3 que son básicamente los tres landas lambda 1, 2 y 3 muy fácil de acordarse y diferente de interferones del tipo 1 como son alfa, beta o omega según un receptor de dinverana pero la diferencia es que como os he mencionado antes el receptor para el interferón lambda es único es dimérico necesita los dos componentes para ser abregulado y lo que tiene es que una vez los dos receptores cualquiera de los dos los de tipo 1 o los de lambda son activados la cascada intracelular es la misma o parece ser la misma ya hemos aprendido un poco más y sabemos que hay unas pocas diferencias pero básicamente a través de JAKSTAT es donde se va a inducir la estimulación de genes estimulados por interferón y producir la actividad antiviral receptores son distintos mismo mecanismo interno y mismo mecanismo infector la gran 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 diferencia es que la expresión de los receptores para los tipo 1 sobre todo para la alfa existen en casi todas las células del organismo casi todas las células expresan por eso cuando se son interferón los pacientes tienen lo que se llaman flulex symptoms tienen neutropenia tienen trombocitopenia aumenta la anemia las células precursores hematopoyéticas inhiben su síntesis también o sus precursores tienen receptores cerebrales en muchos sitios lo que sabíamos por rastreo de los receptores de interferón lambda con los medios que teníamos en aquel momento ahora sabemos un poco más también es que casi casi el único sitio que podíamos encontrar receptores de lambda era en el hepatocito no en la célula antotelial no en las células de Kupfer no en las dentritic cells solo en el hepatocito lo cual era estimulante de cara a la hipótesis bueno sería casi como un un torpedo dirigido donde tiene que actuar lo único que preocupaba un poco es si realmente el mecanismo antiviral es solamente por acción directa de interferón que pasará si hay virus en otras células o en otros reservorios podrá realmente eliminar al virus hicimos los primeros estudios en pacientes y lo que pudimos ver aquí puedes ver eso creo que es la semana semana 4 aquí tenéis los datos de RNA negativo en la semana 4 con interferón alfa más ribavirina y como ya la semana 4 hay dos de las dosis o no sabemos qué dosis en algún momento usar dos de las dosis empezaron a ser más potentes que interferón alfa y mucho más llamativo en la semana 12 el aumento de la eficacia era considerado incluso a la dosis más baja comparado con interferón alfa un aumento importante de RNA negativo en la semana 12 también esto es el conglomerado de negativo semana 4 y negativo semana 12 juntos en el genotipo 1-4 pero también lo vimos en el genotipo 2-3 tanto la semana 4 como la semana 12 comparado con interferón ribavirina alfa la diferencia como podéis ver muchos pacientes en la semana 12 interferón alfa con ribavirina ya están respondiendo bien es muy llamativo es muy llamativo esta diapositiva es de aquí perdón 2-3 con ribavirina y ribavirina que no son negativos para las formas humanas para las formas de la semana los experimentos estándar sí también fíjate la muestra es otra cosa después pero que responden todos muy bien el estudio empezó antes del descubrimiento del IL-28 en serio tuvimos que hacer el consentimiento de los pacientes al menos en algunos de ellos determinar cuál era el genotipo del paciente para esto y pudimos ver que en el genotipo 1-4 realmente si los pacientes como podéis ver en las barras sólidas si son CC responden muy bien versus los que no son CC igual que se ven interferon alferro o alvirina quizá hay un aumento la muestra es pequeña pero al menos el concepto el margen de error también es muy grande pero bueno el concepto de que los pacientes CC responden mejor yo creo que es claro y luego que probablemente los CC con la ANDA pueden responder mejor que los CC con alfa lo mismo en la semana 12 con genotipo 1-4 y lo mismo también con genotipo 2-3 lo que sí sabemos con genotipo 2-3 es que la diferencia si os acordáis entre CC y no CC es menos llamativa pero en cualquier caso la respuesta es muy buena algo encontramos y que sospechamos que era una posibilidad la hipótesis pero no lo pudimos comparar hasta usarlo en pacientes es que realmente el panel de efectos secundarios era significativamente mejor o menor hasta el punto que los pacientes hoy por hoy es imposible lo tenemos que hacer doble ciego hay que ocultar que es lo que está recibiendo el paciente pero es que el paciente con solo el primer pinchazo ya sabe que está recibiendo sobre todo si ha recibido antes interferón alfa es muy difícil cegar lo que está recibiendo el paciente con este interferón incluso desde el punto de vista de los médicos solo mirar los efectos secundarios y luego lo que os mostraré pero en cualquier caso un perfil de efectos secundarios es muy limpio excepto una cosa que ahora os mostraré los pacientes muchos de ellos piensan que están haciendo placebo otro nombre para interferón lambda PEC interferón lambda es PEC recombinan PEC R IL-29 hay un gracioso un investigador en español que le da perejil por la forma como os decir esto se transforma o tiene una traducción en que los pacientes que necesitan reducción de la dosis como podéis ver alfa con ya os puedo adelantar por ejemplo la dosis que ha sido seleccionada es 180 para el uso de este tratamiento es una diferencia el número de reducción de dosis de interferón pero fijaos también pacientes que necesitan reducción ya veréis por qué de la dosis de ribavirina ya sabéis lo importante que es es claramente significativo eso es lo que os voy a mostrar primero estas tres gráficas lo que muestran es la bajada de hemoglobina en pacientes con PEC interferón alfa y ribavirina comparado con lambda ribavirina en las tres dosis sin infecto básicamente es una reducción menor del 80% del grado de hemoglobina no solo en hemoglobina que fue en realidad una sorpresa sino a nivel de neutrófilos los pacientes están planos ningún paciente baja los neutrófilos la típica bajada de neutrófilos con alfa y lo mismo con las plaquetas los pacientes bajan las plaquetas con alfa típicamente y están planos con lambda como podéis ver tiene implicaciones no solamente porque es conveniente ya lo de manejo efectos secundarios sino que probablemente esto abra la puerta al tratamiento de pacientes que hoy por hoy no pueden ser tratados debido a estos efectos secundarios y de forma cuantificada es lo que os decía podéis ver aquí que la reducción de la dosis de ribavirina es 80 veces 80% mayor en alfa que en lambda es bonito siempre ver ceros sobre todo en un fármaco que estás desarrollando no siempre es así ya os enseñaré algo el porqué pero está dando esperanzas y desde luego los pacientes se encuentran muy bien y lo habéis visto la bajada de carga viral es significativa también que es el único punto que hemos encontrado en esto no comparado con lo que habíamos visto con lo que se ha visto por ejemplo con alisporibir con el nivel de ciclofilina con el 20 a 40% de aumento en bilirrubina aquí podemos tener por ejemplo si hay un 1% casi que un alfa grado 3 grado 4 usamos como podéis ver parámetros muy conservadores esto a lo mejor es una bilirrubina de ser de 2 y aquí de más de 2 eso es upper limit of normal quizá alrededor de un 4% versus un 1% o sea es un 3% de más pacientes en los cuales podemos esperar que aumente la bilirrubina fácil de detectar y en todos ellos con la reducción de la dosis yendo de 180 a 120 esta bilirrubina ha bajado o solamente comparar la medicación y además es una forma bastante rápida lo que no hay gracias a Dios también es o se combina muy pocas veces es la asociación de hiperbilirrubinemia con aumento de transaminasas los pacientes con tratados con interferon alfa y reabina siempre hemos sabido que 7-10% de ellos aumentan transaminasas de forma al menos significativa la dosis que estamos viendo la dosis 140 la hemos abandonado por estos datos la de 180 es significativamente menor en elevación de transaminasas comparado con interferon alfa esto da también un cierto confort de que se puede manejar bien ninguno de los pacientes que biopsiamos tenía daño patocelular en la biopsia teniendo esta hiperbilirrubinemia estamos haciendo estudios de mecanismo básico genético y funcional para intentar averiguar todavía no hemos podido saber por qué yo creo que probablemente sea un híbrido del transporte y por dónde está debido al aumento de bilirrubinemia directa y el patrón bioquímico que tienen los pacientes quizá no lo sé todavía pero quizá sea a nivel de inhibir del MRP2 pero no lo sé seguro todavía estamos en ello es el resumen de cómo funciona el aumento de la eficacia el panel de seguridad de efecto secundario tan bueno sobre todo de cómo se encuentran los pacientes en combinación además con los efectos buenos antivirales y lo único que parece que hay que tener el ojo de cara a fase 3 es en esta bilirrubina si realmente va a estar también es interesante estos casos de bilirrubina elevada se han detectado al principio de los estudios cuando hemos llegado a tratar más de 600 pacientes os diré que los segundos 450 no hemos encontrado ningún caso todavía no sé si es que podría ser mejor la formulación que ha ido cambiando y mejor sabéis que lo que se usa al principio en fase 1 no es nunca lo que se usa en fase 2 ni es nunca lo que se usa en fase 3 va cambiando también podría ser debido a eso pero no lo sé esa ha sido la evolución ya llegando hacia el final del tratamiento de la hepatitis C ahora mismo estamos aquí donde añadir un inhibidor de proteasa tiene un beneficio sobre interferón añadidos en interferón ribaverina aumentando la eficacia claramente dando efectos secundarios y lo que os decía antes no sabemos si todos los pacientes necesitan este tratamiento tal como está la economía es éticamente recomendable que todo el mundo sea tratado igual debemos ser selectivos y usar un un acercamiento o un plan de cómo tratar los pacientes y seleccionar qué pacientes van a beneficiarse desde el punto de vista no solamente médico y clínico sino económico muchos pacientes no pueden pagar lo que cuesta ahora mismo no sé cuántos en España pero en Estados Unidos ha llegado el precio de la combinación triple es más de 70.000 dólares lo cual no sé quién lo va a poder pagar todo esto las compañías de seguridad ya están diciendo que no lo van a pagar todo la mayoría de ellos y por otro lado la dificultad es que las las agencias reguladoras los ministerios de sanidad la FDA por ejemplo la semana que viene hay una repetición del meeting de esta semana pasada están casi obligando a que el grupo control tiene que ser interferón ribaverina y el inhibidor de proteasa te obligan a hacer eso las compañías de seguro bueno podéis hacer lo que os dé la gana en Inglaterra por ejemplo ya lo han puesto muy claro ellos no van a pagar el antiviral aquí el que vas a ir perdiendo si no si no hay una forma de identificar cómo manejar los pacientes va a ser el paciente como siempre ¿cómo va a ser el futuro? bueno mejorar el interferón añadir quizá mejoras antivirales más seguros más eficaces ¿será posible o será necesario cuadro de terapia? quizá en algunos pacientes ahora mismo estamos llevando a cabo un estudio de interferón lambda con N5A con ribaverina y creo dentro de poco podemos tener los resultados finales no sé lo que pasa pero sabes que siempre trabajamos muy bien en el el gut feeling sabemos dónde estaba el virus ¿verdad? pues aquí es lo mismo quizá se pueda quitar interferón en algunos pacientes lo habéis visto 40% de los pacientes a lo mejor responden pero probablemente sean los genotipos 1B los 1A lo van a tener mucho más difícil quizá se necesiten tres antivirales pero todo va a ser un balance de qué es lo que es mejor para el paciente qué es lo que puede llegar a tener el paciente o sea asequible para hacer estudios en China hay que tener pacientes hechos en Estados Unidos en China les importa un bledo el antiviral porque responden muy bien con interferón riabilina incluso a lo mejor tienen una oportunidad de que como son la mayoría CCS les das fuerte con interferón súper potente están todos ellos seguro 24 semanas de entrenamiento a lo mejor sea suficiente es lo que están pensando ya es que es una negociación constante pero bueno es parte de la diversión también son algunas de las preguntas que he puesto aquí para estimular un poco el diálogo lo que he ido haciendo presentando hoy qué pensáis si creéis que siempre va a ser necesario interferón para poder curar a los pacientes puede ser posible alguna vez que combinando antivirales se puedan curar los pacientes o si no cuáles de ellos se puede acortar aún más la terapia la duración del tratamiento la resistencia la aparición de estas resistencias va a ser importante cuando la columna vertebral del tratamiento es en realidad interferón-riabirina y sobre todo lo que sigo siendo un creyente muy fuerte es que los pacientes yo creo la forma de ser tratados lo cual es buena porque va a mejorar incluso la comunicación paciente-médico individualizar qué es lo que necesita cada uno de acuerdo a sus necesidades qué genotipo tiene qué carga viral qué genotipo personal tiene desde el punto de vista IL-28B y luego el armamentario que tenga en este momento en mano y eso es todo agradeceros otra vez la oportunidad y el placer de estar aquí con vosotros y y y